Vamos entonces, como decía, a dar comienzo a este acto, poniendo en práctica uno de los principios del SCAO, ser leal a la patria, recibiendo nuestra bandera de ceremonia. Y lo que queríamos en este acto, de los 10 años de este grupo SCAO, de nuestro querido grupo SCAO, era presentarles además nuestra advocación a la Virgen María, que es Nuestra Señora de los SCAO. La primera representación de esta advocación mariana surge a partir de una visión que tuvo en 1937 el padre de Reginaldo Faría, capellán del grupo SCAO Cadetes de San Martín, de la provincia de Mendoza. El cuadro original fue pintado al óleo en agosto de 1943 por la hermana Margarita Toro Aguirre. En la década del 50, muchos grupos de SCAOO católicos difundieron esta imagen y se la entregaban como obsequio a los jóvenes que formulaban su promesa. Y hoy tenemos nuestra propia imagen. Invitamos al jefe de SCAO, Mariano Díaz, y a Celia Metternich, quien fue la artista que pintó el cuadro, a realizar el descubrimiento de la imagen. Gracias. En agradecimiento a Celia por su desinteresada labor y a sus hijos, miembros del grupo SCAO, hacen entrega de un ramo de flores y en él va toda la gratitud del grupo por tan valiosa obra. Para que ella sea siempre la que ampare, proteja al grupo SCAO, y bajo su inspiración, recuerden que la misión es servir a Dios en los hermanos. Lo pedimos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, gracias. Gracias, señores, y damos felicitación a la doctora de la imagen, y después la vamos a colocar allá para que los chicos de SCAO siempre se acuerden de que resalen. Y toda la gente que, la vamos a colocar en San José Obrero, hay mujer especial, y toda la gente que pase se va a recordar que esta es la protectora del grupo SCAO que tenemos nosotros en San Carlos. Felicitamos por los 10 años, pero 10 años no es nada, hay que seguir creciendo cada día como está. ¿Cómo es el lema de ustedes? Siempre. Estilo fuerte. No, está bien. ¿Trucos que han sacado de comer siempre? ¡Viva! ¡Siempre! ¡Viva! Esta misma imagen puede ser venerada en diferentes sitios de nuestro país, en la Basílica Nuestra Señora de Lujar, donde fue entronizada en conmemoración de los 100 años del nacimiento del escautismo en el 2007, también en el Santuario del Chayao, provincia de Mendoza, en la Basílica de Itatí, Corrientes, donde fue entronizado el pasado año en ocasión del Canadi, que es el Campamento Nacional de Dirigentes, en la Parroquia de Santa Teresita, Santa Fe, Basílica de Guadalupe, Santa Fe, y Nuestra Señora de la Paz, Santo Tomé, lugares donde trabajan grupos de escaut de la Asociación Arquidiocesana de Escautismo Católico Argentino. También en la sede del Movimiento Escaut Católico de España, de Paraguay, y en enero del pasado año, como conclusión del cruce de la cordillera de los Andes, con motivo del vicepenario de la Revolución de Argentina y Chile, fue entronizado un cuadro en la ciudad de Quillota, en la capilla del Colegio de los Hermanos Maristas, en Chile. Todo esto para recordar también que esta imagen se le apareció a un hermano en Mendoza, aquí en Argentina. Bueno, vamos finalizando entonces este acto, despidiendo a la bandera de ceremonia.